El embarque que vino desde China Continental trae parte de la primera turbina que fue desembarcada y será trasladada vía terrestre al proyecto hidroeléctrico Patuca 3. Como podrán ver ustedes en las imágenes, es equipo bastante grande, es impactante, ¿verdad? Para la población en general ver que esto está aconteciendo y es grato compartirlo porque esto muestra que se está cumpliendo, vamos de acuerdo a lo que se calendarizó, vamos en la dirección correcta. Las piezas son de gran magnitud, por lo que se realizó un trabajo previo de planificación para que las rastras que trasladarán la turbina en partes puedan movilizarse sin convenientes por los pasos de puentes y carreteras. Dentro del cronograma se encuentra en tiempo y forma la llegada de piezas al país de la primera turbina y las pruebas de equipo en las casas de máquinas. Asimismo informan que en los primeros días del mes de septiembre llega al país el equipo complementario. Así avanza Patuca 3.